¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a ver, último lanzamiento va Rodayegui al cobro, Aldair Quintana Se lo come Rodayegui y somos campeones, se lo come Rodayegui y somos campeones Lo atoja Aldair Quintana y somos campeones Se lo toma Aldair Quintana ¡Ay! ¡Dios mío! Lo erró Leonardo Flores y lo erró Rodríguez en Santa Fe, Flores en Bucalamanga Vamos Aldair, vamos Aldair ¡Gol, gol, gol, gol! Señor Padre Santo, damos por favor el título Lo va a tapar Aldair ¡Gol, Señor! Yo, Aldair, el título es tuyo, Señor ¡Gol, corazón, Mauri! Tapando Quintana, es tuyo, Quintana, el título es nuestro ¡Gol, corazón, campeones, campeones! ¡Sos campeones! ¡Sos! ¡Sos campeones! 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 pensamiento